Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast Librero, primera edición de julio y no es este julio ni este julio que van a aparecer en pantalla, sí, el clásico, esa clásica bienvenida y am hartamente manoseada y para renegar de estos memes, para renegar de la escena Librera Nacional sin filtro como siempre he traído a mi librero favorito y de cabecera, el culpable de tantas buenas lecturas, el señor José Carlos Benavides que ha venido directamente en un charter desde el hermano país de Ecuador, ¿cómo está caballero? qué lujo y qué privilegio tenerlo acá nuevamente Sí, definitivamente siempre es bueno volver, bueno yo vengo ya después de tres meses que estuve fuera estudiando todavía me falta pero era una estancia de tres meses, odiando el frío, definitivamente si habíamos sufrido con el calor no sé qué es peor, si sufrir con el calor o sufrir con el frío Ahora, tú sí has sentido la pegada, ¿no? o sea, en materia de cambio de clima Lo que pasa es que creo que acá suena y es más la humedad que te malogra que el frío o sea, yo he estado ponte a cuatro, tres, menos cuatro, inclusive de madrugada en Quito y no la sentía como acá que sí la humedad me está, llevo tres, cuatro días y ya quiero morir ¿Qué fuiste a estudiar por allá? No, yo estoy dando una maestría de estudios de la cultura con mención en arte y visualidades pero es híbrida, entonces tenía que hacer un trimestre allá y justo fue abril, mayo, junio que me tocó allá y allá justo están en verano ahorita, ¿no? Pasaron el... yo me pasé todo abril en lluvias, mayo más o menos y junio ya este... con un poco más de sol, ¿no? Se viene julio y cuando dicen julio es feria del libro ¿Cuántas anécdotas de feria tiene usted, caballero? Pucha, incontables, o sea, no he estado mucho en ferias, habré estado pues, a ver, 2015, 16, 18 y 19 pero es matado, o sea, es muy matado el ritmo de feria y no lo compensa tanto, alucina ¿Por qué? Este es el momento en que vas a hacer tu disclaimer La gente me está funando O sea, en este programa ya no hay nada que sea funable, ya literalmente hemos tirado todas las cartas ahí para... Al asador, al asador Ya está, ya, no hay filtro, hermano, despáchate con... Lo que pasa es que, a ver, el ritmo de feria es un ritmo que creo yo está plagado de malas coordinaciones, ¿no? O sea, ya sea quien sea que tenga su stand o su parte, ¿no? Dentro de la feria, no sabe de programación, por ejemplo, ¿no? Y parte de la cámara peruana también creo que puede tener culpa de ella, ¿no? Es como que todos tienen una fecha, un día, entonces van a descargar Entonces tú llegas a la feria, pues, ¿no? Y tu camión llega Entonces todos tienen que ir, los carritos, ¿no? Entonces es sacar de afuera y meterlo a tu stand Pero para esto tu stand no está terminado de diseñar ¿Y cuánto demora este proceso, más o menos? Depende, o sea, depende mucho, por ejemplo, mira, la feria que más yo disfruté Porque la organizé casi yo ¿Ah, sí? O sea... O sea, dentro de mi stand fue una organización bastante... Dije, José Carlos, presidente de la CPL, dije... No, jamás, por favor, hermano No, en el 2019 yo trabajaba para Heraldos Negros Ya Y con mi amiga Stephanie, con Walter, Sansevillero, no sé si lo conocen, ¿no? Sí, sí, sí Armamos la feria de una forma bien chévere, bien bacán Y más o menos bien organizada, o sea, que sea ágil, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A veces tú traes tus camiones, pues no sacas todo, pero tu stand no está terminado Entonces es como que tienes que empezar a trabajar sin haber terminado tu stand Entonces es como que ya, a ver, todo lo que está acá, muévalo para allá Para que acá termine de trabajar Ahora, qué costumbre tan peruana esa de que se inauguren obras sin haber terminado, ¿no? Pasa en la feria, pasa en la vida, pasa en la realidad, ¿no? Por eso te digo, o sea, que hay una forma de no llevar bien el cronograma de acciones, ¿no? De actividades, ¿no? Entonces es como que ya todos movieron para acá para que terminen de trabajar Y después tienes que moverlo todo para el otro lado para que termine de trabajar este lado Entonces es triple chamba Bro, mi espalda no dura O sea, de estar moviendo de un lado a otro encima Cuando a veces me ha tocado alguna feria Cuando hacen el picking de los... ¿Qué es el picking? El picking es la selección de libros Entonces es como que, por ejemplo, meten todo junto Entonces como obviamente los almacenes a veces los separan por alfabético y no por temática Entonces es como que tienes, no sé, pues, juvenil, autoayuda y literatura en una misma caja Entonces tienes que empezar a sacar uno por uno Y esa vaina no es así O sea, trata de llevarlo por separado Entonces si ya, estas cajas son juveniles, estas cajas son infantiles, estas cajas son literatura Entonces ya sabes que cuando... Y obviamente se supone que cuando tú diseñas tu espacio en el stand Sabes, ah, ya, esta vaina va... Estos muebles van a ser literatura Estos muebles van a ser infantil y esto sí Entonces ya vas direccionando las cajas Entonces ya no tienes que matarte tanto la espalda Entonces, claro, normalmente una montada de feria, ¿cuánto te puede durar? En el mejor de los casos, dos días Si lo haces bien O sea, esta feria que empieza el 19 tendrían que empezar ya a instalar todo el 17 Pero, o sea, el 17 tiene que estar listo tu stand para que no te mate la espalda Ya, porque acá también hay que decirlo No es que contratan gente para que hagas, sino que lo son los mismos libreros que necesitan esa... O sea, claro, si eres una librería, llevas a tus propios libreros, sacas uno de cada tienda y listo, ¿no? Les das una capacitación rápida y ya está, ¿no? Pero si eres una distribuidora, si eres alguien independiente, tienes que contratar gente Y justo estaba hablando con unos amigos que van a tener sus stands Amigos de la vida, que ya he trabajado con ellos antes en librerías Y no están encontrando gente Me dicen, está difícil encontrar gente con experiencia Y yo le digo, bueno, es que eso les pasa por pesetear el oficio ¡No! Empezamos tirando factos, maestro O sea, pesetean el oficio, pues, ¿qué puedo hacer, hermano? ¿Qué sería pesetear el oficio? A ver, o sea, no le puedes pagar 1.500 por 15 días a alguien O sea, sobre todo porque no le estás dando una silla O sea, trabajas parado ¿Y cuántas horas? O sea, desde que llegas, a veces... O sea, porque claro, digamos que la feria técnicamente empieza a las 11 y termina a las 10 Pero tienes que estar antes O sea, claro, dependiendo si tienes suerte y te toca a alguien que te diga No, vengan media hora antes, 15 minutos antes, fresh, ¿no? Pero hay otros que te dicen, vengan una hora antes Porque va a llegar mercadería Las grandes superficies, las grandes transnacionales te dicen eso Entonces, ya no es a las 11 Llegas a las 10 Y desde las 10 estar parado, cargando O sea, hace poco, justo en el viaje que estuve en Quito Estaba la feria internacional de Quito Bueno, dura una semana en realidad en Quito No dura mucho Pero tú veías que se repetía lo mismo, ¿no? Las grandes cadenas superficies no tenían sillas Mientras que las librerías independientes que iban Todos tenían un espacio para sentarse Y uno conversaba con ellos y te das cuenta de que Es humanamente imposible aguantar Y eso que ellos tienen una semana Nosotros tenemos casi dos Ahora vamos a tener 19 días, creo Voy a terminar un miércoles, creo, no sé Algo así escuché en la conferencia Y este... Y es humanamente imposible O sea, después del montaje tú terminas molido Yo me acuerdo que cuando montaba ferias ¿Qué feria habrá sido la más demoledora para mi espalda? Pásales la cuenta del seguro, hermano O sea, la del 2018 para mí creo que fue la más moledora Porque no había... No se había terminado de diseñar ni de montar el espacio Y todo estaba como que... Todas las cajas estaban amontonadas, ¿no? Entonces... Y ahí todo era juvenil mezclado con autoayuda Mezclado con infantil Mezclado con saldos No, saldos no, saldos estaba por otro lado Pero sí, entonces era... Yo al... O sea, terminé de montar creo que dos días Empezó la feria Ay, para esto El día anterior Al inicio de la feria hay una inauguración Claro Entonces ya se supone que tú Deberías estar con el stand terminado O sea, en realidad tienes un día y medio Porque ese medio otro día Es la inauguración que viene el ministro Viene el alcalde y todo lo demás Y de ahí van como que su paseo personal de ellos Pues, ¿no? Claro, hay gente invitada que compre y todo Pero no puedes hacer así O sea, no puedes mientras estás terminando de ordenar Ya estar inaugurándola Claro ¿Me entiendes? No tiene sentido lo que me dices, pues O sea, tendría sentido siempre y cuando esté bien organizada O sea, tú dices Va a ver, muchachos Tienen, no sé, pues tres días, cuatro días Para montar bien su... O sea, desde el... Ponle ¿Qué día estamos hoy día? Estamos... Tres Desde el 10 Que desde el 10 ya todos estén diseñando Y mandando a poner su stand bonito Vamos a decirlo Y desde el 15 ya poder ir montando Entonces, no matas a tu gente No la desgastas tanto ¿Me entiendes? Entonces es como, claro Pero como tú dices No, te voy a pagar 1.500 O ponle ya 1.800 Si es que tienes experiencia, ¿no? Este Por 15 días Que es, claro Lo que uno ganaría en un mes ¿No? Pero eso a mí nada Claro es... O sea, dices que el El beneficio versus el desgaste No compensa No lo compensa O sea, yo creo que debería ser Mucho más considerado Y tener un espacio dentro del stand Destinado a A que los muchachos se puedan sentar O sea, yo He terminado con los riñones Hechos verga, güey Y además tienes que estar cargando Esa columna Claro, o sea Yo ya no voy a feria por eso Básicamente Porque es muy matado Y para lo que me van a pagar No funciona Ahora, estando Digamos Tú igual tienes una chamba En una librería ¿Te dan ganas de ir a la feria? Como librero O sea Realmente Es como que una chance Para de pronto Bueno, yo estaba viendo ahora La lista de invitados De invitadas Están buenas Están buenas Hay autoras que me llaman Particularmente la atención Tres ¿No? Agustina Basterrica Ya Mónica Ojeda Ya Y Salva Almada Ya O sea, que me parece Que son autorasas De hecho, las estoy recomendando Dentro de lo que Recomendaría que vayan A buscar a la feria Que lo pueden conseguir Fuera de feria ¿Pero sabes que no es una literatura Para todo el mundo? Sí, pero desde mi punto de vista Lo recomiendo igual ¿No? No, o sea De hecho que se recomienda Sí, pero por ejemplo Justo Antes de entrar A la pregunta Si yo como librero Tengo ganas De ir a la feria Yendo un poco A los invitados O sea, me acuerdo Que 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 ponte Con Mónica Ojeda ¿No? Uno lee Nefando Mandíbula Pero llegas a leer la nueva Bueno, a mí me encantó La última ya Pero he visto Cada decepción Porque esperaban Creo que Algo más parecido A Nefando Y Mandíbula Y Con Chamanes Eléctricos Han encontrado Mucho pastel Es muy quemada Esa novela A mí me encanta Yo leí Las Voladoras Por ejemplo Los Relatos Ya Y me pareció chévere O sea, ahí es donde he conocido A Mónica Ojeda Ah, ¿no la habías leído antes? No, no, no O sea Es la primera vez que la leí Y por eso digo Bueno, vayan a conseguir Las Voladoras Que para mí O sea, Las Voladoras Es un buen libro No es genial Creo que Tiene un par de cuentos Que no funcionan O que le faltó Más muñeca Pero Ponte Con Chamanes Eléctricos Es Las Voladoras Mejorado En inversión novela ¿No? Pero como te digo Tiene mucha cosa pastel Mucha cosa chamánica Inclusive alguna vez Este tema es místico, ¿no? O sea, que ella maneja Bastante bien, ¿no? No, no es que no es místico Para mí no es místico O sea ¿Cómo lo clasificar? Yo lo veo En el punto de vista de De literatura ¿Cómo poner? ¿Cómo poner? Es que es raro Porque ni siquiera Lo pondría en el lado De 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 lo ancestral Ni lo místico Simplemente lo haría Como una novela chamánica, ¿no? Pero no en lo chamánico Tipo Las tres mitades Dinomoxo De César Calvo No, claro Estamos hablando Sino más un chamanismo pop ¿No? Que no deja de ser bueno Pero sabes que no No tiene mucho Transfondo místico Ahora, tú has estado En Ecuador Y, o sea ¿Cómo valoran allá A Mónica Ojeda Y a María Fernanda? Lo que pasa es que Es un mercado O sea, las valoras bien El problema es que El mercado ecuatoriano Editorial ecuatoriano Es bien Chiquito O sea, no es propio Inclusive O sea, tiene muy buena literatura Justo como Yo decía En tres meses he leído Me leo Ahora he leído Cinco novelas ecuatorianas Que tienen mucho más nivel Que Que la literatura Limeña Última En el caso de Basterrica En el caso Creo que las indignas Es la última, ¿no? Eso no le he leído Me parece que sí O sea, yo había leído Cada vez exquisito Que sí, que fue Librazo No sé si Librazo Veste, coño No, lo que pasa es que No es para todo el mundo Claro O sea, como dices tú Obviamente es para un público O sea, cada vez exquisito Si aguantas el gorro Sí, pues Pero si no Bueno, uno puede comer carne Durante un buen tiempo Ya ves O sea, si no Si no le aguantas el gorro No la vas a disfrutar Porque hay escenas Muy bien escritas Muy bien narradas Pero son muy explícitas Entonces Para alguien Que Que no consume Normalmente Ese tipo de 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 horror Vamos a decirlo así Le va a parecer un asco Si tienes el estómago Para aguantar eso Bacán Si no te va a parecer Una porquería O sea, te va a parecer Como que demasiado explícito Y dices Uy, se regodea Dentro de eso Pero es parte del estilo Digamos O sea, si tú ves Más o menos Desde donde Por eso es que yo siempre digo Hay algo que se ha olvidado Mucho en En la crítica Entre comillas Vamos a decir crítica Porque acá no hay crítica Este Es que se olvida El lugar de enunciación Ya El profesor Alicia En la universidad Nos hablaba mucho Del lugar de enunciación Y es algo que Yo me acuerdo Cuando empecé A estudiar literatura Había Y se hablaba de eso Y ya no Ya no escucho Que se hable Tanto las escritoras Argentinas Mexicanas Este Colombianas Ecuatorianas Chilenas Inclusive Tienen un lugar de enunciación Y se nota O sea, por ejemplo Si tú lees a Dona Fernández Te das cuenta De que ella parte De un lugar En donde ella es De clase Medio Media Alta Que vivió El tema de la dictadura Claro, es importante También, claro Tú sabes Desde dónde está hablando Y hacia dónde está hablando ¿No? O sea, su narradora Es una narradora Que sí funciona ¿Por qué? Porque sí Logras identificar El lugar De donde está narrando ¿No? En cambio Si no tienes Esa Esa idea De cómo es tu narradora La que va a contar Entonces es como que Me vas a contar Algo muy imprescindible ¿No? Yendo A la tercera autora Que había mencionado antes Hasta que nos hemos abierto Así Como en una carretera Pero Este Selva Almada Y Chicas Muertas Por ejemplo Que es un libro Que yo siempre recomiendo Yo creo que Con Almada Es La que pasa es que yo En su momento Me las leí Y también me llegué A saturar un poco No porque sea el mismo tema Pero sí es el mismo estilo Entonces es como A todo esto Son historias De chicas que han sufrido Violencia O sea Es que A ver Hay que ver que México y Argentina Comparten algo muy interesante En su literatura contemporánea Escrito por mujeres Es que es la violencia Llega un momento En que En que ya Estás leyendo No lo mismo Pero sí algo parecido ¿No? Entonces Claro Almada Yo preferiría No soy un río Creo que es ¿No? La otra De Almada Este Me pareció Mucho mejor ¿No? O sea Si voy a leer algo De Almada Yo empezaría por No soy un río Y después ya Por Chicas Muertas Y también viene Cabezón Cámara ¿Ya abrí la cabezón cámara? Yo creo que La China Iron Es una muy buena novela Hubiera preferido El año pasado Vino María Sonia Kristoff Con Derroche Gran novela No muchas personas Le pararon bola A Derroche Pero Pero si la encuentran Por ahí en la feria Yo la recomiendo bastante ¿Y viene posteído? Sí, bueno O sea Yo le tengo que reconocer Al man que Que hace una buena Chamba de investigación ¿No? O sea Al margen Y yo me acuerdo Haber leído este de La Sangre de los Libros ¿Puede ser? De él Yo he leído Yo soy Roma Y la noche que Frank Easter Leía el Quijote Ya Que son como que Ensayitos así Igual que La Sangre de los Libros No está bien O sea Es un Es un libro Que me llevaría a la playa Para Leerlo así Suave ¿No? No es No es de mis lecturas Este Que estoy acostumbrado Pero Pero no digo que sea mala O sea Yo no soy de narrativa histórica Pero digamos No irías a la feria Para ver a ninguno de ellos Específicamente ¿Por quién sí irías Digamos A la feria Para ver el conversatorio La presentación de un libro En específico? Benjamin Moser Benjamin Moser Tiene Dos biografías Muy importantes Una es A Clarice Lispector Polémica además Porque Ya existen Biografías sobre Lispector Y en donde hay Como que un Vamos a ver Quién miente acá Entre la de Moser Con esta Es más Ya hubo un careo Con una autora En la feria de Portugal Si no me equivoco Pero para mí Su mejor libro Es el de Susan Sontag ¿No? Él hizo una biografía De Susan Sontag Mi amor Platónico por excelencia ¿No? Yo la amo ¿No? Por más que ayer no Es tu crash Claro Nunca me hubiera hecho caso Porque todos sabemos Que es lesbiana Bueno fue lesbiana Porque ella murió Pero Susan me acompañó Mucho en mi vida Y cuando Es más yo la entrevisté A Benjamin Moser Un amigo Marco Este Sacó una revista De traducción Que se llama Lengua Imperfecta Y el primer Número Se lo dedicamos A la literatura brasileña Ahí conocí autores Muy buenos Hilda Hist Este Es una gran poeta Si por ahí les gusta La literatura brasileña Pueden leerla ¿Habrán que están regionales? Creo que sí ¿No? Como siempre Las embajadas Las embajadas Ahí podrán encontrar Literatura de Brasil Ahí va a estar como librero Marco 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 debe estar ahí Entonces Pero Y lo entrevistamos a Moser Porque claro Tenía la biografía Del inspector Pero yo Quería hablarle De la de De la de Sontag ¿No? Entonces va a venir O sea Me sorprendió Que Que lo anuncien En la biografía de Sontag La publicó Anagrama Si es que por ahí La encuentran Muy buena Este Claro Después de haber visto Las polémicas Con el inspector Tú dices Bueno ¿Qué tanto Qué tanto es real Lo que estoy leyendo acá? Pero como toda biografía Pues Claro Tienes que Que hacer un pacto de ficción Y Y disfrutar lo que hay ahí ¿No? Más que Ya si fuera una autobiografía Igual ¿No? Pero Pero nada ¿No? Entonces yo sí iría Yo sí voy a ir A Las veces O a la vez Que Benjamin Mozart Vaya a estar A Mónica Porque Mónica Es mi crush actual Vivo ¿No? Entonces es como O sea Hay un tema ahí Pasional De por medio No O sea Mónica Es más Yo te cuento una En el 2019 Cuando yo estaba trabajando En Real 2 La íbamos a traer Stephanie Iba a traer A A Mónica Ojeda ¿No? Claro En ese tiempo Nadie conocía mucho A Mónica Ojeda Porque había publicado En Candaya Y Candaya No era pues Un sello Conocido O sea Teníamos Nefando Mandíbula Y la gente que conocía O que estaba actualizada En el medio Iba y las preguntaba Y le íbamos a traer Un problema con su pasaporte Que era que si salía Ya no podía volver a entrar A un pasaporte ¿Se quedó entonces? Sí, sí, sí O sea En el 2019 La íbamos a tener acá En la feria Por ejemplo Tú mencionas esta vaina De que por ejemplo Hay determinada gente Que lee determinado tipo de libros Y hay libros Que si bien son literatura No son para todo el público Porque tiene que haber Una preferencia previa Pienso también En la ardua tarea Que tienes Por ejemplo Cuando viene alguien A tu librería Y te dice Recomiéndame algo O sea Y es como que Partes ahí De la repregunta Lógica que sería ¿Y qué te gusta? Claro Y qué te gusta Pero no Qué te gusta Solo leer O sea La gente piensa Que uno cuando le pregunta Eso es ¿Qué te gusta leer? Entonces te dicen No, novela fantástica O ciencia ficción O novela histórica Y es como No, no, no ¿Qué te gusta a ti hacer? O sea Por ejemplo Hoy día estábamos conversando Con mi jefa Y encontramos una novela Del Tour de France O sea Si te gustan las bicicletas Hay novelas sobre bicicletas Por ejemplo Si te gusta correr Hay novelas para correr Si te gusta nadar Hay novelas Cuentos Para gente que nada ¿No? Entonces Este Está mal ¿Cómo se dice? Abordado a veces Por la gente que vende libros Pensar de que haya Como le gusta la novela histórica Le voy a dar cualquier histórica O sea Claro Pero ¿Qué tipo de historias? O sea ¿Cuáles son tus preferencias? Yo prefiero que no lean histórica ¿No? Y si van a leer alguna histórica Alguna histórica Vamos a decir No 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 Yéndose un poco más Por ejemplo No sé Joseph Roth La Marcha Radetzky Si es que te gusta ¿No le darías poste guía? Si me lo pide Sí O sea No soy quien para Si me dice por ejemplo No sé Me gusta Carlos Ruiz Afong No sé Ya está Listo Toma ¿No? Pero si me vas a preguntar a mí ¿Qué te recomendaría a ti? Bueno O sea Ya es otro level Porque claro Los libreros tenemos Otra Otra visión del mercado También Y ahí hay otra vaina ¿No? Mucha gente se acerca Y tú lo decías en el programa anterior Mucha gente te dice A mi hijo no le gusta leer ¿Qué me recomiendas? Y tú dices Pucha ¿Para qué le darías un libro entonces? ¿No? Claro O sea Regálale un cómic Primero Si quieres que lea Regálale un cómic ¿No? Claro Le vas a decir No pero Batman Spiderman No es literatura Claro Obviamente no es literatura No estoy diciendo Que le vas a comprar eso Solamente para que lea ¿No? Pero por ejemplo Algo Que yo diría es No los obliguen a leer clásicos ¿No? O sea No es como Ah ya toma Julio Bernal ¿No? Puto Creo que conocí a dos niñas Nomás En once años De librero Que empezaron leyendo Julio Verne Y se enamoraron de la lectura Leyendo Julio Verne Es demasiado romántico Pensar que eso podría ocurrir Puede ocurrir Pero no es el lugar Sí O sea O sea Tendría que ser una Una cuestión muy Muy clásica Y muy de De orientada por padres Que te pueda gustar Julio Verne O sea No digo que sea malo Pero yo a Julio Verne Recién lo he disfrutado de adulto O sea O sea Eh ¿Cómo se llama este de acá? Inclusive William Defoe O Jonathan Swift ¿No? O sea Yo los he disfrutado de grandes Me he matado de la risa con Gulliver Me he matado de la risa con Robinson Crusoe Pero así O sea Llevamos el curso de literatura inglesa Y recién ahí es como que Medio entendí la importancia De estos libros ¿Me entiendes? Entonces es como que un niño De De una Un adolescente de 13 14, 15 años No creo que pueda aguantar Ese ritmo de De narrativa ¿No? Entonces Tampoco te voy a decir Que lees un libro de youtuber No Tampoco O el diario de Greg ¿No? Oye aguanta que voy a publicar mi libro Hermano Pero tú estás publicando Una historia del cristal Ya Pues sí Es una historia ligera Yo sé Pero eso no es Pero ese no es un libro de youtuber O sea Yo estoy hablando del libro Como el libro de Germán Garmendia Ah ya Ok O sea Ese tipo de libros de youtubers Creo que Fede Lobo también te tuvo O el libro de la paula Ponte O el libro de Forzay Claro Los libros que El otro día ¿Sabes que hablaba justamente Con mala lectora A propósito De esta Vaina? O sea Esos son los libros que encontrarías En los remates de 90 Por ejemplo Los libros de la paula El libro de Forzay O sea No sé Pues Auxilio tengo un hijo Adolescente Cosas de ese tipo Claro O sea Es que Como Nos salió Una noticia en Babelia Creo Este A mí me Como una señora diciendo Como que no me gustan los libros He visto muchos libros horrorosos Y cuando uno publica algo Tiene que ser como que Algo que verdaderamente Valga la pena ¿No? Entonces claro O sea En un mercado como el que Nosotros tenemos Un libro de un youtuber Te va a rendir Pero te va a rendir ¿Cuánto? Un mes Y al mes siguiente Ya todo el mundo se olvidó O sea ¿Me entiendes? Ahora Libro de youtuber Igual libro que se vende O sea Por No De hecho que sí Pero La pregunta es ¿Cuánto te va a durar? Claro Es como el nobel Por ejemplo acá Cuando gana el nobel ¿Cuánto dura el nobel? En el mercado Las preguntas de ¿Tienes algo del nobel? Este Yo creo que dura La misma vigencia En que va a aparecer El incel A decirte Yo leí el nobel No, no Yo creo que El nobel Yo le pongo siempre Dos semanas Dos semanas Sí, sí, sí O sea Para todos ¿Qué pasa? Que a veces no tienes el libro Es lo que ha pasado con Fosse Por ejemplo O sea Es como que ¿Cuánto tiempo tardaron En sacar los libros de Fosse? No, pero Inclusive pasó con Anier No Y con Algo Toca Arts Club También O sea Es Por eso yo a veces Cuando estoy en la librería Y toca ya el tema del nobel A veces voy como que Sondeando Y preguntando A las A las distribuidoras Si tienen Al autor Yo pensé que así Voy llamando a la academia Y me dicen Oye Manu ¿Quién es el favorito? ¿A quién vas a decir? Puta Puta Me uné O sea Por ejemplo Cuando gana Fosse Tú dices Puta ¿De dónde sale este huevón? Claro Y tú dices Puta Buscando Te das cuenta Este man lo publicó No sé Mushnik En el año 99 Y después te das cuenta De que no Que hay una Editorial independiente Que se publica Toda esa gente nórdica Y tú dices Esta vaina no va a llegar Nosotros tuvimos Unas cuantas Unas cuantas ejemplares Porque justo Uno de mis jefes Estaba en España Entonces compró y trajo Y de ahí te enterabas Pues que Planeta Iba a juntarse Y a hacer una coedición Con esta editorial Para almanos La parte de Latinoamérica ¿No? Pero ¿Cuánta gente Ahora lee a John Fuss? Ahora Por ejemplo Es una de las cosas Que más se van a ofrecer En la feria El Nobel El Nobel Porque es un sello Digamos De Ojo Es el premio Nobel Hay que leerlo Y te vas a dar cuenta De que mucha gente No va a leer el Nobel O sea Es más ¿Por qué? Porque la escritura De John Fuss Es una escritura Muy específica O sea El huevo Fue un maestro De Nauswer Escribe mejor que Nauswer Para mí Pero ya sabemos El roche que tiene Con Nauswer No Pero a mí Fuss Me parece que es Mucho mejor escritor Que Nauswer O sea Trilogía del Padre Eso Nada que ver No O sea Mira Diría que la última Que ha sacado De las estaciones Nauswer Me parece Mejor que lo de Sus seis libros Sobre su historia Ya Ya Pero aún así Fuss Como una novela Te baja todo eso Es un maestro O sea Lo único bueno es que Le dieron a Fuss Eso quiere decir Que en 30 años No le van a dar a Nauswer Es el único bueno Porque yo no quiero que le den No me gusta que le den No me gustaría que le den El novel a Nauswer Ahora Pero por ejemplo Hay autores que siempre Son poseados Ya no vamos a caer En el clásico Murakami y Flores Nano Porque siempre Yo sé que a ti te jode Que diga eso Sí No Bueno Pero es que su última novela La tradujeron mal Sí ya lo hablamos Sí sí Lo estábamos hablando Tú me dijiste Acá lo cagó el traductor Claro Obviamente O sea No hay No hay punto de comparación Y sabes por qué te doy cuenta Que es importante muchas veces El ver el traductor Y voy a ir al caso Del inspector Con Marco Cuando Marco trabajaba conmigo En la librería Sale pues en el Fondo de Cultura Una edición De los cuentos completos Del inspector Basada en la edición Que Benjamin Moser Hace para Los gringos En los gringos Hay una edición bien bonita Con la cara del inspector Que forma varias cosas Entonces tomaron Esa edición De los cuentos completos Y la tradujo Paula Abramo Yo tengo la edición De Ciruela Entonces un día Estábamos comparando Las traducciones ¿No? Y Bro Increíble Porque inclusive Yo cojo La de Álbum de Familia De Cristina Peri Rossi Porque en la de Ciruela Es Todos los libros Traducidos Por diferentes personas Mezclados en uno solo Y listo Puesto ¿No? Entonces Pero Álbum de Familia Lo traduce Cristina Peri Rossi Gran escritora Gran poeta Ganó hace poco Creo que No me acuerdo Que premio Todo el mundo Se pidió La edición De la poesía Completa De Peri Rossi De Visor Que es de este vuelo Y La flaca saca Otro libro O sea Tienes que comprarte Ese libro O esperar a que salga Otra edición Con los Podemos completos ¿No? Y Ahí te das cuenta De De que Inspector Tiene una Una cualidad Con el lenguaje Que las personas Que hemos leído Más al Inspector Te puedes dar cuenta ¿No? Por ejemplo El tema De la embriaguez El tema Del devenir Las palabras Que hacen alusión A esto ¿No? Y en esta traducción De Paula Abramo Era muy buena ¿Con qué sello salía? Eso sale con el Fondo de Cultura Se nota Pues porque Si tú lees Las traducciones Que hacía Cordobés Creo que era Y no me acuerdo ¿Quién más? ¿Quién lo traduce En su primera En la primera etapa Cuando traduce Kafka en orilla Cuando traduce Este Uno Q84 Claro Hasta uno Q84 Este Lo traducen Como que el mismo grupo De Que eran dos Dos personas Pero yo te digo Pues por Kafka en orilla O por la crónica El pájaro Que son como que Sus más grandes novelas Y ahí tú te das cuenta De que hay otro tipo De lenguaje Otro tipo de forma De usar el lenguaje Las palabras Claro es el japonés Nosotros no sabemos Leer japonés Pero Más o menos Te das cuenta De que claro Han seguido Como una especie De misma línea Tratando de ver Qué es lo que quería hacer El autor Acá la clásica es Pero si tú no sabes japonés ¿Cómo sabes? Está mal traducido Pero brother O sea a ver Si se hace ileíble Por momentos Entonces Hay algo que está mal Claro Hay algún problema O el man escribió mal la novela O es que el traductor No la hizo bien Y claro Para hacer este tipo De lanzamientos Como que mundiales Tienes que tener Muy poco trabajo O sea muy poco tiempo De trabajo Para traducirla Entonces Claro yo me acuerdo Que cuando tú me mandabas Los pantallazos Yo lo leía Y decía No acá hay un problema O sea Acá está mal traducido Claro Nos podemos poner A buscar la de inglés Que es la más parecida Si quieres Sí ¿No? Y ver si es que Este Hay una correspondencia Porque de repente Murakami la escribió mal Claro Que no Que no creería Porque claro O sea La peor novela de Murakami Tokio Blues Ya O sea Está bien escrita O sea Y bien traducida O sea Se entiende ¿No? O sea Porque After Dark Claro Que no es que sea una gran novela Por ejemplo para mí Pero es una novela ligera Que se deja leer Pero está bien hecha Pero está bien hecha Acá lo que había Era una sobre adjetivación Inescarria O sea Por eso te das cuenta ¿No? Y tú dices Mira Si sus novelas menores Vamos a llamarlas así Este After Dark Sputnik Mi amor Este Al sur de la frontera La vista del sol Que son sus novelas cortas Que son como que más románticas Para vender Tokio Blues ¿No? O sea Si esas novelas Cuando uno las lee Las disfruta Por más que sean muy bajas Y todo lo demás Y ahora Cuando lees la última Te das cuenta De que hay un problema Hay dos cosas O el man no la quiso escribir O la traduce en mal Una de dos Uno no cree Que le escribió mal Porque si ves Que hasta su más bajo Que es el tercer tomo De 1Q84 Está medio bien escrito Entonces es que Quiere decir Que acá hay un problema De traductor Así de simple ¿No? Sí pues Porque o sea Pluma un huracán Y tiene Pero la traducción Es la que es muy probablemente Que le termine jugando En contra Que le pasa a muchos autores De lenguas orientales Es impredecible también O sea Saber quién puede ser Premio Nobel O sea Los criterios de la Academia Sueca Son cada vez más rebuscado Más nicho Sí O sea Y usualmente Por eso yo me río A veces cuando Las casas de apuesta Por ahí Ahora Oye pero le atinaron a fútbol ¿Qué pasa? Ya pero es como que Más impredecible Pues no Es como que También jugártela A ver si es que Algún medio conocido La hace ¿No? Claro es que también Depende Uno quiere No sé pues Este Bueno creo que ya se murió ¿No? Cormon McCarthy Sí Sí Yo siempre quise que Cormon McCarthy Sea Nobel ¿No? O sea Para mí la carretera Debe ser una de mis novelas favoritas ¿No? Claro Obviamente que él mantiene más ¿No? Todos los hermosos caballos ¿A Joyce Carol Wade le darías Este Una chance? No ¿No? No porque No porque No me gusta O sea Pero no quiere decir que sea mala ¿No? Pero ¿Sabes a quién yo le daría Si tuviera que escoger En mujeres? Dos Margaret Atwood Ya O Rebeca Solnit Gente si quieren leer a alguien Muy buena Léanse a Rebeca Solnit La tía escribe no ficción Tiene un libro que se llama Retratos de mi inexistencia Brother Qué hermoso relato O sea Ella empezó con este libro de Los hombres me explican cosas Que habla sobre mansplaining y demás Tiene uno sobre el arte de perderse Aunque es una delicia Y tiene uno sobre Banderslut Ya la gente que está de moda Pues saliera a caminar y trepar cerros Puede leerse este Banderslut Ah Tiene uno muy bueno que se llama Las Rosas de Orwell No sé si lo has visto por ahí Lo trajo Penguin Acá yo lo tengo en la librería Siempre lo recomiendo Rebeca va a hacer un trabajo sobre El árbol de la casa de Orwell Todavía existe la casa de Orwell Para empezar Entonces ella va ¿No? Y ya no está el árbol Pero está en sus rosales Entonces lo que hace Rebeca Es hacer Una comparación No una comparación Pero sí Un camino entre el Orwell político Y el Orwell jardinero ¿Cómo cuidar a sus rosales? Porque los rosales todavía existen ¿No? Entonces empieza pues Todo el trabajo de Orwell Como corresponsal Como escritor Como político O sea si les gusta Orwell Si les gusta la figura de Orwell Y han leído más que solo 1984 Y Revenen en la granja Si han leído por ejemplo Que no muere la Aspidistra O que Sus ensayos Cuando él era corresponsal En la guerra civil española Las rosas de Orwell Les aparecieron Un gran libro A mí me encantó Yo no soy un gran conocedor de Orwell Pero Y lo trae Penguin dices Claro está en Lumen En Lumen Por ahí si la encuentran en la feria Ahora que Estamos soltando recomendaciones Así que da miedo Apúntenlos Apúntenlos Vayan con libreta Literalmente Claro O sea tú sabes que Cuando hacemos el podcast con Jesús Este Y recomendamos libros Cómics Y demás La gente nos decía Este Yo tengo mi libreta Donde apunto todo lo que dicen Todas las recomendaciones Y de ahí las pasaban en Excel Y nos mandaban Los pantallazos Del Excel Me parecía increíble Pero es alucinante eso O sea yo el otro día Y justo lo mencionaba Me subo a un taxi Porque me tocaba irme A la universidad Ya estaba tarde Y el taxista voltea Y me dice Oye tú eres el de los libros Y me dice Me jodiste la vida Porque mi hijo Este ve tu programa Y lo vemos juntos acá Y está pidiendo Todos los libros Que tú recomiendas Y lo estoy anotando O sea es increíble Lo que la gente Espera cuando tú sales Frente a una cámara O frente a un micrófono Y lanza Recomendaciones ¿No? De hecho Aquí es donde yo voy a hacer Mi contrapunto A lo que tú estás mencionando Porque Juss Carrel Wetsy Es una autora A la que yo le daría Un voto de confianza Porque el señor de las muñecas Me parece un librazo Yo le daría El premio Princesa de Asturias O príncipe de Asturias ¿No? No le daría el Nobel Creo que Que O sea yo pienso Que el Nobel Es un premio A una tradición Y odio que Juss Carrel sea mala Creería que si tiene Más Sus trabajos Más destacables Creo que están En la no ficción Más que en la ficción En el ensayo dices Yo creo que si ¿Qué ensayo De Juss Carrel ¿Cómo se llama este? El gigante De los americanos Ay No me acuerdo Pero eran varios perfiles De gente americana Que es un boke De este tamaño O sea me parece que ¿Y está traducido Al español? Sí, sí Lo publicó Lo publicó en Grandes americanos Creo que se llama El libro No me acuerdo Pero son perfiles ¿No? Ahora ¿Qué pasó con los Moulin F? Que es una de sus novelas Me parece una gran saga familiar Pero como yo no soy fan De las sagas familiares Para que le den premio No le voy a dar premio No pero Pero sí Es que No yo con las sagas familiares Me gustan Se divierten Pero es como que A veces se me hace muy tedioso Yo no sé por qué A la gente le encanta Escribir sobre familia Bueno de hecho 4-3-2-1 De Oster Tiene algo de eso Y para mí es el peor libro de Oster Por eso te digo O sea es que tienes que saber Escribir sagas familiares ¿No? De hecho no lo terminé Y era un bodocón de este vuelo No 4-3-2-1 Es gigante O sea así Ken Bucket además Ahora Paul Oster Otro autor Que la gente Porque siempre pasa esto ¿No? Se muere un autor Vamos a buscarlo Vamos a leerlo Me pidieron Brookings Follies Que para mí No es uno de sus mejores libros De hecho ¿Cuál te quedas? Leviatán Viajes sobre el Escriptorio Ya Yo me quedaría con Leviatán La trilogía de Nueva York ¿Cómo se llama el del perro? Ah me mataste Me mataste No lo recuerdo Pero ya El libro sobre Diario de Invierno También Yo no leí Diario de Invierno Pero el del perro Trilogía de Nueva York Brookings Follies Y el del Viajes sobre el Escriptorio Hay uno que Empata bastante bien Con lo que fue su viejo No me acuerdo Cómo se llamaba El libro como tal Pero está enteramente Dedicado a su viejo Bueno Oster tiene un issue Con su viejo Ahí bien marcado Como casi todos los escritores No pero es más marcado En Roth y en Oster En la tradición americana Es como que un issue Bien marcado ¿No? Al menos O sea Sí Depende Los de esa generación Porque después tienes a Franzen Tienes a Foster Wallace Que escapan un poco de eso O sea Si quieren un gran libro Hoy ya me salió En Twitter Este Que Un post que decías En algún momento Te llega tu Tu hora Y era un man con La broma infinita De Foster Wallace Y todo el mundo Empezaba como que A citarlo Y decirle como que Puta No esa novela me aburrió Esa novela no sería Lo mejor de Foster ¿No? Y yo me preguntaron A mí una amiga Me dijo ¿Qué te parece? La broma infinita Es La broma infinita Es una buena novela No creo que es una gran novela Es una gran estafa También O sea ¿En qué sentido? En el sentido Que no es una novela Son muchas novelas Dentro de una cosa Llamada novela Y también es una historia familiar ¿No? Entonces Claro Las primeras 50 70 páginas Es hablar sobre tenis Porque a Foster Wallace Le encantaba el tenis El tenis como experiencia religiosa Es uno de sus libros Es un mejor libro Es un mejor texto Uno de sus mejores textos Es el tenis Y breve Es el tenis como experiencia religiosa Y no es solamente ahí Porque él tiene uno Sobre Federer En Creo que en mi cuerpo Y No me acuerdo En un libro de ensayo Sobre el cuerpo Y tiene uno sobre Federer O sea Tienes que conocer a Foster Wallace Y saber que Es más En algo ¿Cómo se llama ese libro? Que tiene Algo supuestamente Algo supuestamente divertido Que no volvería a ser Es sobre tenis también ¿Ese no es el de El crucero? No Algo supuestamente divertido Que no volvería a ser Ese es el de Crucero En el que ve a los jubilados Y dice Se cara a analizarlos Parece Antropólogo de la PUC En Cono No es que Él hacía eso Claro O sea Cuando él tenía que escribir Se metía Por ejemplo Cuando escribe el rey pálido Él se pone a trabajar No sé si fueron Tres meses o seis meses En una compañía de correos Para saber ¿Por qué? Porque la novela habla de eso Claro Para saber de qué Cómo Cómo crear al personaje Entonces Eso tiene Foster Claro También hay un issue Muy fuerte Con la familia Y todo Pero No termina siendo Tan marcado Como si Polo Oster Pues ¿Cómo se ve el otro? ¿El de Incendios? Me va a dar Richard Ford Richard Ford El periodista deportivo Claro El periodista deportivo Y la independencia ¿No? Claro Pero en En Roth Y Oster También me ha marcado Entonces Claro que eso es lo que nutre Mucho acá Había un librito bien chévere De Eduardo Eduardo Gago Creo que era Walt Whitman Ya no está acá Walt Whitman se murió ¿No? Que son ensayos sobre literatura norteamericana Del 50 En adelante Bueno Que geniales Los ensayos Hay un ensayo Ray Forster Wallace Hay un ensayo También creo que está ahí Entonces este Eduardo Gago Creo que se llama El man Lo publicó Sexto Piso En su momento No sé si todavía existirá Pero si por ahí lo ven Cómprenlo Si les gusta La literatura Norteamericana Ahí hay ¿No? Porque siempre te quedas Pues con Ford Con Con los clásicos ¿No? Con Fante Claro No Si no como esta revista Del Max Winis Creo que Ya Que es donde está publicada En los cuentos Y demás ¿No? Pero Hay un poco de tradición Y hay mucho Hay mucho latinoamericano Que ha leído mucho Tradición gringa Y ha escrito mucho Sobre la tradición gringa En México Y es hermoso O sea Leer a latinoamericanos Leyendo gringos Es divertidísimo también ¿No? Entonces este Claro Yo diría Hoy por hoy Si tuviera que escoger Un norteamericano Para quedarme Sería Foster Wallace ¿No? El otro día Estaba viendo currículas De facultades de literatura Y llegan hasta Máximo Fuguet O sea Aquí Sí Aquí en Perú Sí En Perú Sí Lo máximo Y todavía el boom Es contemporáneo O sea Alucina que A mi profesora A mi tutora En la universidad Ahora donde estoy Estudió literatura En Rusia Y en Pittsburgh Y conversábamos pues De las carreras De literatura Porque ella quiere Que yo llegue Al doctorado Pero su doctorado Es literatura Y estudios culturales Y le digo Pucha en la universidad Mi más contemporáneo Era Soriano O Waldo Soriano O Waldo Soriano Triste, solitario y final Era Curso narrativa Narrativa latinoamericana Contemporánea Triste, solitario y final Era la última novela A la mierda Y en seminario De literatura latinoamericana Teníamos Ponle De latín Con flores Efecto No, ¿cómo se llama? Salón de belleza Salón de belleza y flores Ya Piglia Pero Piglia Con respiración artificial Creo que lo máximo Que hemos llegado Es a ¿Cómo se llama este tipo? Historia argentina De Fresango Nada más ¿Pero por qué no se ¿Por qué no se va más? Algo que Que hablábamos ahí Era de que De que no tenemos Y creería que el medio Literario Crítico Contemporáneo No tiene las armas Para poder entender Esas transformaciones Entonces Patricio Prong Va a venir ahora Creo también No sé para qué Pero No, mentira 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 No Te fuiste de frío Bueno, la novela De Prong Del alfaguara Que ganó Es muy mala O sea Claro O sea Me ha gustado Por ejemplo La vida Privada De las plantas No, la vida interior De las plantas del interior Algo así creo que era Me gusta Pero su escritura Es una escritura muy Muy de Muy quedada en el tiempo O sea Yo creo que Zambra se agenció mejor Ahí te iba a decir Por ejemplo Literatura infantil de Zambra Librazo Librazo A mí me encantó Mira Yo hoy Tengo ciertos Ciertos recelos Con Zambra Pero Eso no quiere decir Que el magno sea Un gran escritor O sea Literatura infantil Me parece Un gran ejercicio De 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 narratividad Y de paternidad Además ¿Me entiendes? Poeta chileno Me encantó Pero yo he vuelto A leer Este Justo con una amiga A distancia Bonsai Y la vida privada De los árboles Y es brother O sea Menos mal que Evolucionaste En tu escritura Porque Claro Yo tengo 35 Leer Bonsai Y la vida privada De los árboles Es Muy Es una literatura Muy hipster Ahora Ya que estamos hablando De literatura latinoamericana Y con esta la termino Porque puta El programa se me ha ido Hablando de esta verdad Sí Al final hemos hablado De muchas cosas Y Bueno Es como todo O sea Hablamos de todo Al final De nada Pero Esa es la riqueza De este programa Guadalupe Netel Gran escritora Top 5 para mí Para mí también Para mí también O sea Y ella Creo que ahora es No sé si Sigue siendo editora De la revista De la UNAM Bro Que buena chamba Editora De Guadalupe Netel O sea ¿Te quedas con la editora O con la autora? Uy La cosa es que Como estoy llevando La universidad De mi corazoncito académico Me Me gano un poco Pero Me voy a quedar Con Pétalos No es su mejor libro Porque claro Todo el mundo dice La hija única La hija única Pero Yo también Le daría Un voto de confianza Al matrimonio De los peces rojos Al libro de cuentos Ya Sí O sea Yo me quedaría Con sus cuentos Alucina Me quedaría Con Con Pétalos Hay una historia Muy buena De un jardín Porque a mí me encantan Bueno también Ahí haces match Pues también A mí me encantan las plantas Entonces tiene un gran cuento Sobre un jardín botánico En japonés Creo que es Y el matrimonio De los peces rojos Es un gran libro No sé si seguirá todavía Como que Está en páginas de espuma No pero no sé Si seguirá en librerías acá Ah no sé No sé Hace tiempo que no la veo Hace tiempo que no voy a librerías Yo lo pedí por Buscalibre ¿Sí? Yo lo pedí por Buscalibre O sea lo tenía ahí Pero creo ¿no? Me parece Pero O sea Pero ¿sabes qué pasa también? Y no me ha pasado pocas veces Que he encontrado muchos libros De páginas de espuma A 9.90 ¿Dónde? En los outlets De Crisol Por ejemplo No ¿en serio? Ahí encontré Justamente En algún momento Ajá El ojo De Liliana Colanzi De Liliana Colanzi Y encontré también Este Siete casas vacías De Samantha Shrevely A 9.90 A 9.90 Sí Estaban ahí Lo que pasa es que Entiendo también Que son Bueno es que El tema del 9.90 Es un tema bien peligroso Bien Bien peliagudo Como dicen algunos Porque o sea Está la orden de Pongan 9.90 Pero claro Cada tienda Creo que puede escoger Lo que pone Es más Me acuerdo que Brian Un amigo de la universidad Que escribe en Correo creo ¿no? Este Brian Paredes Brian Paredes ¿no? ¿Le diste su libro? No ¿Infancias creo que es? Ya Que lo publicó Uno independiente Dendro Dendro creo Este tipo de historias De infancia Y demás Si es que no las nutres Con algo Llamémosle Más universal O algo más general A mí me terminan perdiendo Y es más Yo no sé si la autoficción Hoy por hoy Ya tiene un lugar Sigue teniendo un lugar Creía que ya no Creía que Si es que lo tiene Termina Como dice Este Como dice Batman creo No Gordon Este Hay que ser Lo suficientemente Coherente Para saber Cuando tienes que retirarte Para no terminar Siendo un villano Como es Retírate siendo un héroe Para que no te conviertas En villano Yo creo que eso pasa Con la autoficción O sea Ya pasó O sea Fue una moda Interesante Hubieron mucha gente Que escribió muy bien Sobre eso Pero creo que ya no funciona Si el mercado Ahora te lanza Otras tendencias O sea Aparte El mismo mercado Claro Bueno O sea Al margen de las escritoras En México Y en Argentina O sea Yo Me he leído un par De novelas colombianas De dos personas No me acuerdo el nombre Uno era sobre un jardín Claro Pero es tu tema Es que yo estoy trabajando Tema de literatura y plantas Entonces Pero En este de acá Ella hace Un ejercicio Muy interesante De leer su infancia A partir de jardines Entonces Esa bien así me pareció De puta madre O sea Leer su historia A partir de No solamente su jardín En su casa Sino una pintura De un jardín O una fotografía De un jardín O una historia De un jardín Me pareció bien chévere Porque entrecruza las cosas Había otra Que era geografía doméstica Que no me acuerdo El nombre de la autora Que ella hace Un barrido de su casa Y de su historia A partir de sus objetos ¿No? Que me hizo acordar mucho Este ejercicio Que hace Mary Sartron En Anhelo de raíces Cuando ella cuenta Que le dieron una casa Y que empezó A trabajar en esa casa O sea Era una casa Destartalada Entonces ella empezó A repararla Empezó a traer cosas Empezó a crear Su espacio propio ¿No? Su hogar Como se dice Y cada cosa Y cada cosa tenía Como una especie De historia ¿No? Entonces Ese tipo de cosas Ahora me parece A mí me llenan Mucho más Si es que tengo Que conocer La historia De alguien Que me la cuente A partir de los objetos A que me la cuente De frente Directamente ¿No? De que Ah no Si mi papá No me quería Y pues Por eso voy a terapia ¿No? Entonces Eso me parece Más interesante Y creo que acá No están haciéndolo No lo están encontrando Entonces Este Y por eso es que yo Le decía A unos amigos Le digo Puta En tres meses En Ecuador Me doy cuenta De que No le competimos Ni a Chile Estamos lejos Estamos muy lejos En la región O sea Argentina ni lo ves Ni con México No la ves Argentina con todos Sus problemas Ahorita O sea que están Bien pendejos No claro Pero en literatura No la ves O sea Están años luz Igual que los mexicanos ¿Qué te quedaba? Chile Colombia Ecuador Colombia Ni que se diga O sea Ya no la encuentras Claro Ya no O sea Es como O sea Y eso porque no he leído mucho Boliviana O sea Pero si tuviera que leer Más literatura boliviana Y no quedarme solamente Con Colansi O con Pasoldán Te diría que También No le ganamos Ni a Bolivia O sea La Copa América Literalmente así como Nos fue en el fútbol Es la misma Es la misma Sin goles Sin Sin nada O sea ¿Me entiendes? Y no te digo porque Uruguay No conozco mucho de Uruguay Actual Contemporáneo Pero O sea Perú ahorita en literatura Está en debe O sea Literalmente No sé si tuvimos Si llegamos a tener Nuestra generación Como Como Guerrero Como Cueva O O Farfano Carrillo No sé si en algún momento Tuvimos eso Pero Estamos así Que damos pena O sea No hay No hay No hay renovación Tampoco O sea Y como Como me preguntaban ¿Y qué va a pasar con estos libros? Le digo Es muy probable que el próximo año estén en 990 O en salto ¿No? Hace poco El año pasado vi que esta novela de Del Tercer Paraíso No sé si la viste Es tú Del que creó Amfibia No, no, no Que se quemó hace poco su No, no, no Bueno El último premio Alfaguara No Este No Rodríguez Sino el anterior Que se llama ¿El venezolano? No, es este ¿No es chileno? No, no, no Cristian algo A ver Fíjate Pero se llama El Tercer Paraíso Y este Que vino después de Quintana De Pilar Quintana Ya O sea de 2021 Claro Debe ser 2021 Por ahí que ha llegado Como que ¿Rodríguez cuál es? No O sea Ah no Rodríguez es el año pasado El de ahora son los alemanes Ya Creo No lo recuerdo No De ahí vino El año pasado fue Rodríguez Y en el 2022 Sí En el 2022 fue Este chileno Y Su novela Yo me acuerdo que Yo la vendía en la librería Me pedí 20 Los vendí los 20 Este Y de ahí la vi en 1490 En la feria Y decía Brother Esa novela Es muy Yo le decía a la gente Aprovechen Esa novela Es muy buena Les va a gustar A mis amigas Que les gustan las plantas También ¿No? Toca mucho tema de memoria Y jardines Por ejemplo Entonces Historia familiar de él Historia Vamos a decir Contexto latinoamericano Contexto local Entonces Ese tipo de cosas Esas mezclas Esos híbridos De las novelas A mí me parece Que son las Las que hoy Jalan más gente Y las que no le estamos Prestando atención ¿No? O sea No le estamos diciendo Vino Marisena Christophe De Roche Es una novela Hibridasa O sea La vaina Son fragmentos Pero también Toca el tema Del extractivismo Por ejemplo ¿No? Toca el tema De la crisis climática Y todo lo demás Son cosas Que no le estamos Prestando atención ¿No? O sea Yo Yo creo Que Que si nuestra literatura No No va por ese Nuestro consumo Y nuestra Producción No va por ese lado De las hibridaciones No desde las hibridaciones Como García Canclini Lo podría decir Sino desde otro tipo De hibridaciones Más mutantes Vamos a decirlo así No vamos a hacer nada O sea Yo te digo No hay No hay forma De que el mercado Se aguante Te lo dice un librero Que tiene 11 años Casi 12 Y casi también ya Colgar Los chimpunes De ser librero También ¿Me entiendes? Se viene el profesor José Carlos Muy probablemente Se viene el académico ¿No? El investigador ¿No? Pero Pero yo te digo O sea Hay una Cuestión bien crítica Y lo digo Con todo el dolor En mi corazón Sí pues O sea No hay forma De que yo Tenga que seguir Recomendando O sea Mira De 20 De 20 libros Por ahí que recomiendo O salvo 2 De 20 O sea No hay O sea Me gusta mucho Que hayan hecho Los rescates Pero de rescates No se vive O sea La novela Que rescató El fondo De cultura De Hurtiaga Hijos del hombre Es una gran novela Pero si se dan cuenta También es una novela Bien anclada En su época O sea Tienes que leerla Con esos ojos La de Luis Hurtiaga Cabrera Claro Hijos del orden Gran rescate Gran novela Yo tengo Este Una versión De los 70 De los 70 Creo De los 80 No me acuerdo De la novela Este Muy buena ¿No? Pero es una novela Que se han quedado En su momento Entonces Hay que saber leerla También Hay que saber acogerla Creo que es importantísimo Si la pueden leer Por ahí Vayan Pero Ahora hay una novela De Alfredo Villar Creo que es Este Papahuayco Que es sobre Chacalón Chacalón Quiero checarla Yo había leído El año pasado El de Cosa Malón A propósito De La Chicha Claro Bueno Va a ser una lectura Complementaria Claro O sea Es una novela Entre comillas Es como que Vamos a ver Va a estar de fondo Claro Es el contexto No junto Con Chacalón Es la historia De alguien Imagínanos Pero relacionado A esa Vamos a ver Creería que le tengo fe Me gusta Me gusta Lo poco De las reseñas Que he leído Me gusta Pero Pero vamos a ver Si le sale bien También Porque Porque hay formas Hay formas y formas De narrar Te digo Este programa Es para que ustedes Lo vean literalmente Con una libretita Al costado Hayan anotado Las recomendaciones Que hemos dado Y por supuesto Puedan seguir El podcast de José Carlos Que ya se viene En formato video También ¿Cómo lo pueden seguir Y encontrar en YouTube? Todavía no estamos Pero En Spotify En Spotify Todavía estamos Nuestros programas anteriores Hasta Casi Abril De este año Porque ya cuando yo estaba En Ecuador Lo tuvimos que dejar Se llama Super God Podcast Hablamos de cómics Series Películas Bokeh Cultura Geek Desde siempre Y este Con harta calidad También pues Con harta crítica Además Ahí está Así Galáctico Ya que dice No te voy a decir Amacharo Amacharo Dame luz Dame luz Pero no apaguen La luz Y menos Cuando los están criticando Así que Nos estamos viendo En la feria Igual se viene el video Con las 10 recomendaciones A propósito De lo que Podrían hacer En la feria Y también Por supuesto Las transmisiones en vivo Un día deberíamos Ir los dos a la feria Si Lo tenemos pendiente Y grabar así Como te digo No, ese sí, este No, este sí, este No Lo dejamos pendiente Como para videoblog Quedamos Queda Listo Ha quedado Pactado Así que ya la pusimos En el satélite Nos vemos Ahí nos estamos viendo Pueblo el librero Chau 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 chau